La Iglesia de Jesucristo 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 El médico es un médico que saca huevo de su dieta sin que tiene nutrientes adecuados para reemplazar. Escucha, pide. Sin que tiene nutrientes adecuados para reemplazar. La anemia destructiva y está cerca de morir. No hay muchas palabras que me presentan. Pero ya me acuerdo con la anemia es un problema con sangre. La sangre baja. Siempre los de 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 los médicos. Pero, tienen otra mano. La sangre baja. Y los de 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 los médicos... No es como una médica, en su doctor, ni de los de los médicos. No es como una enocienda que hay que avanzar en el medio. Es como un hombre más grande. Ahora, él no da una huevo. No la muerte de cuatro, hay que hacer las batallas de la tabernácula. Ni de religión en la tabernácula. ¿Qué te dice? Brother y hermana crecen. Me tienen toda confianza de un buen y me deciden para tener un buen salud físico. Algunos de nosotros, pueblo, están rápido de cuidar de la reforma para la salud. Pero para dar un ejemplo, no me cierta, es extremista. ¿Aló? ¿Qué te dice mi brother? Extremista. ¿Pues dice, brother, no te come huevo? Camina en mesa y dice, huevo no está bueno. ¿Qué? ¿Bota mira coque? ¿Bota mira coque si bueno estudia coque bueno? ¿Bota compro de coro B? Antes de decir que... Pero para dar un ejemplo, no me cierta, no me cierta. No me cierta, no me cierta, no me cierta, no me cierta. No me cierta en clase de comida que está trabando sangre. ¿Se no tiene cosas para reemplazar? ¿Loco? Ok? Esta dice, pon en la dieta algo que lo haga lo cual. ¿Te voy a beber? ¿Pase aquí, como un misiónero? ¿Se voy a quedar en la vida para conseguir predicar a Cristo, ¿no? Ok. Busca huevo de galinha no es saludable. Aló, aló. Es una señora que avisa, no hay huevo, Kiko. Busca huevo de galinha. Corre no entrar. Ponen en el minio bien. Tiene un costraño que te dice algo. Ponen el huevo de bien, no fermentar, como por rana. Esa que lo supe lo que está necesario para el sistema. No piensa ni un momento que lo no está correcto para hacer es aquí. Bota de en peligro para tomar una posición mucho extrema de reforma para la salud. Y prescribir para vosotros una dieta que lo no sostiene. Contexto importante. Ni si no se puede estudiar cameraman extremista, o si podría ser extremista. Ni si no estudiar. Ni si no estudiar. Ni si no estudiar. Ni siquiera querifa. No estudiar completo. Ni y le vapor. Ni siquiera que мер Onto. Ten petar perfecta para construir. estudia completo, ahora no se estudia sabato cuando se bautiza, no se ha que tu versículo que te papá de sabato si voló que un parso, luego no, compran de ok, es estado de muerto, te adoro una nota que tu versículo no te bruja, que era el espíritu de mi rancapía hermano, no se pregunta por fiel, sí no, hermano, un chance un bocado, sí oh oh, hermano yamra, mamira tu familia destruí ¿por qué le miemita sé cómo? ella su dos yuna nota para la iglesia marazona con ella su casa anda papá con ella que anda viviendo en casa y para separar dice, hermano babu yuna nota para la iglesia si usted piensa que saque este mensaje correcto con bimbo yuna nota para la iglesia anda nota para la iglesia, bumbón prometo no, abu turma nera matrata de papá con ella yuna nota para la iglesia no, abu no, abu no, abu salú aquí, pero mal comprendimiento de interpretación de, ah, es escrito en la iglesia no, abu yuna nota para la iglesia yuna nota para la iglesia Y un negociante, un businessman ganhado, un pastor, un profeta falso, un maestro falso ganhado. Y ganha espiritualmente. Un espíritu es coitado. Y no está salivando. No está mirando. Exactamente. También conozco si no está queriendo sus. Si no está queriendo sus, no puede ser catata. Romano, si no está queriendo sus espíritu santo, puede ser Jesús. Puede ser Jesús. El espíritu está en el Espíritu, Jesús está en el Espíritu. No se compreendió que es cosa falso. Pero hay una oración, Romano. Hay una oración. Puede ser mi, puede ser. Para interpretar la Biblia correctamente, puede ser un maestro de ayudanza sobrenatural. Puede ser un buque sobrenatural. No es un buque normal, cuando hay un buque. No es un buque espiritual. Puede ser un buque espiritual para comprenderlo. Por lo que el escrito de hermano White también está escrito en el sobrenatural. Puede ser un buque espiritual para comprenderlo. ok no me dije, no tengo nada han oído más de un poco y me dices los bebés de entrada son correctos son rapazes son correctos son correctos son correctos es un poco de nada ok, sí sí y do, y do si y el lugar a votar ah 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 si la gama explica di con etapa de visa dan que dios va a visitar y son si no lo malo vida y motivo para que con ella no hay tabla de visa y mayor no pone huevo para bollona huevo tabla un parte importante de dieta de ena de tiempo nadie nada tiene sabiduría de que enti opi huevo tabunabo mucho colestor algo tipo de cosas ni pero nano taba tiene conocimiento tampoco que huevo tabata lan tabo deseo sexual ande tabata pone que mucha nanta bata masturba en tu primo tibo eii etabata bisanan bo oración de llegas celu nandabata duna yuna asinat antu huevo ante huevo tabata lanta e deseo sexual ante mucho tabata masturba imagina mico por ali yu nombre yu nombre yu nombre yu nombre yu nombre yu nandabata pidi yaduna bosa yu na huevo ante desfuebo santa pidi dios su benichonana cuenta si benichonana bosa mesta bista estimulando nans va mira con lewe kakitabai di huevo pa un pica un coco puibaba una pica lagano sigue huevo nan ta contene propiedad nan cualta remedi pa contare esta veneno nan tambe apesar q advertencia na ordo na contra de e uso de e artículo na de dieta aqui esta huevo den famiha nan caminda e mucha nanta bata adicto na yundi den costumbre nan di abuso propio tornos no mister considere abuso propio ta e masturba chun rechazo de nos principios nan pa usa huevo nan di galina galina de casta mas recomendable galina de casta mas recomendable galina nangu ta cresden 1,2,3 dia ok pero bono mister considerasi bo come huevo torno bo ta rechazando bo princípio nan di vegetarianismo bo por come huevo y ta un vegetariano tu sonora bono bono a ninga vegetarianismo or bo come huevo bono a ninga e princípio e princípio ta cu bota cuidando bu curpa torno po son uno bo ta comiendo huevo balanza dos huevo po contare esta veneno tres eri tres buleva y femenino pero si gumi e e e e en rotuleina va comprender cu bota cuidan an galinha bota scoye galinha nan cuidan a casa me e ingela gloria bo ta bo 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 aim bo meta ta pata mas saludable cu da posible ese hita e princípio e princípio ta cuida bu salu pe se imita scoye e conan aqui non so comprender otra palabra da sumamente importante pa nos por comprender e contexto aqui ok dr.cress despues eskibi dr.cress vos amo goza dr.cress dr.cress de manera fanatico o extremista nan di awad dr.cress agradeci a hermano white que le corrigi pero el otro no a quien anda dice ah no pastor te quen y yo sigo en camino va y morir si dr.cress agradeci dios pa hermano white entonces ese mismo es nuestra actitud no so comprender que me da importante pa nos por comprender e pida ok ok aquí nanda simplemente esta explicando que el testimonio nan mes lo ta el llabi que lo explica el mensaje nan dunam mes cos que el bíbel te explica su mes con otra palabra pa vos por comprender el contexto vos tengo comprender que vos tengo que comprender que vos tengo que la que la bíbel explica su mes espirito y profecia también son como vos tengo que la que la espirito y profecia explica su mes el avisa que van a nana no come huevo despues esmesa explica de ti con no come huevo por sombre epoi baboyuna kiko 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 epopone que vos ta perde sangre la sangre ta ba vos taña anemia si vos no por ejemplo se con otra cosa mira pero si vos lees un pedazo vos ta corre visa turene no come huevo camina eto avisa un otro no come huevanga cuando vos la goma un ende con su sangre ta abao kaba vai aplicar lo que vos ta visa sali malo vos ta maté vos ta maté nane si e no ti un cos mas mignon pa e remplacer con el malta kiko kiko tu reo tu reo tu reo tu subi sangre si tambe ok el punto principal de tu informacion disponible leza ampliamente de el en el white su escrito nan mas tanto que tu el escribi tocante di un tópico prometo saca conclusión nan si peligroso peligroso ok di conta importante pa lesia ampliamente hasta tur lo que el escribi tocante un tópico ok ok sbs edwards citando aquí nane te vis en mes un cos ok pa sombra et te vis abo que no es que prover nan de en circunstancia nane le vis un cos pero de un otro circunstancia le es que otro cos según esta cuadra ok et te vis abo tumo tur dos mundo y lebo tin opinión balanza riva en mes un tópico bon mes esta punto angelic na 1894 el hay un visión mi guía avisa esa es ángel seguimi esta parece que tiene una locura para bajcar satanás traje un propósito intensivo para inducir nos pueblos para invertir tempo y 100 para satisfacer un supuesto necesidad esta un tipo de idolatría algún lucha para la superior cada un tratando de paz e otro de correm dure de ambas con novedad de tendo pasa sale mire mi de promenas loco loco entero de femento ten noche ahora bicycle el avisa no compro bicycle que que está principio of aplicación ah we también nos nomes compro bicycle ahora de un brother no me tiene mi brother Ellen White no traje cero o paso de malo de bien de barra de de man o de barra de b b barba de b b b con el hermano hay pero a tabu de quebrada no corre baisca a vos y aquí bolto no comprender tampoco no a mí te corre baisca de 3 mil baisca no que hermano no cuore de 2 mil no comprender nada lo que comprender es diferente entre principio aplicación el norman ¿te lo comprende en el que me pueda comprobar? tiene gente de verdad su aire te va a estar en el momento extraño tiene gente así de verdad ella comprende el matrimonio es cantidad de guío pero no hay que decir que era vía es un principio es problema no hay bicycle es problema hay coque El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales. El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales. El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales de los robes para comprar bíscales de los robes para comprar bíscales. El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales de los robes para comprar bíscales. El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales de los robes para comprar bíscales de los robes para comprar bíscales. El primer mandamiento es un principio de aplicación de los robes para comprar bíscales. Otra palabra sumamente importante para nosotros comprenderse. ¿Qué es lo que haces con la guía? 50. Ok? Con su Lexus, último modelo de 18-94. Hasta el estudiante no estaba sintiendo que el maestro tenía un bicycle. Rincando el maestro tenía un bebé. Un bicycle después, después de tiempo. Después de tiempo. Un bicycle después de tiempo estaba costando mínimo más o menos 32 dólares. Un dólar. Que era de 150 dólares. Tiene 32 dólares. Fue tiempo. Ahora tú le compras. Un equivalente de 1.000 dólares. Quieres más o menos 2.000 florinas. Pero en la calle, poco tiempo. En la calle, nosotros pasamos un camino siempre. Todo el día. Estaba en casa del Pastor Calix. Un día yo pasaba en un lugar con un bicycle. Digo a mi pastor. Si no tengo 3.000 dólares. Cuando no tengo 3.000 dólares. No podré tener lugar aquí. Le dije a mi chico. Un día, lo voy a ir a ir a ir. Un día lo voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Y supí a que me iba a ir a ir a ir a otro. 4. Pero entonces ¿qué pasó? Yo le dije a un país que le dije a alguien que le dije a alguien que es lo que le dije. 10 mil euros no se hizo la distancia. Así tengo más light, cortes, con el nec, con el chico. Y entonces la distancia nos quedó. Le dije a a él a un día, y dije que es importante, eso es aquí. De la cámara, sin iría. Más tranquilo, mi lo hermano es como no ayúden tres mil de lasämbras. Mi hermano, yo estoy a donde me estaba en mi casa. en otra mi categoría claro live with that ok el problema Ellen White escribió de Austrália con necesidad con necesidad para trapar a iglesia y danse para los misioneros en vez de que vosotros son misioneros que están predicando a Cristo otra caminda no se comprender no se comprender a veces le llamé idolatría no se comprender el principio es mayor no se comprender si me tengo que llegar aquí no estoy acabando el principio es el problema es mayor es mayor comprar un lax y se iría y tu tiendes con hambre aquí y otro principio es mal testimonio para el mundo porque no estoy viviendo lo que voy a predicar ok alguna vez si si hay un momento que no se comprender ahora no se comprender que el predicador no se comprender no se comprender Entonces, vamos a mostrar la cara delante, así que hay un honor. Ricos, ricos, yensen. Después, vamos a mostrar otro, vamos a poner en un borde, entonces, ese es Jesús que está en su sandália, como un pano normal, vestir normal. Jesús no está para estar ostentoso. Ostentoso, ostentoso significa buya, buya. No está para estar buya. No está para estar rico un mes, tranquilo, no está tracabu. No está tracabu, no está tracabu, no está tracabu. Me gusta, es un dono de trabajo de me casar. Ricos, ricos, para casa, un millón, aquí, aquí. Ahora vamos a mirar y está bien, así, y está bien. Shla, 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 shla. Lastra pie, así, aquí. Dentro de un auto, más o menos, bello, así, aquí. El siguiente día vamos a mirar de otro auto, con otro saco. Shla, shla. Shla, shla. Shla, shla. Shla, shla. Shla, shla. Drenta. ¿Qué es un millón en las boticas? ¿Se te va a mirar de otro auto? ¿Qué es mucho? Shla, shla. ¿Qué es mucho? 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 importante ok y tres principios competencia y rivalidad no es competencia, no es competencia, no es competencia, no es competencia, no es más bonita o si bota en busca y da, me da comprende, pero si bota clán, uno y otro un censo, uno y otro un censo si bota en busca y se siente a otra vez, si bota en busca y bueno, tu herdamos con tu es competencia, no es competencia, no es tan libre, no es que se siente. ¿Ok? ¿Qué es el uso de bicicleta? ¿Sí? ¿No se comprena? En la mayoría de los casos no está aplicable. El principio sí, ¡Ten! ¿No se comprena? Está importante. ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Ahora llega, ¿vos no te permitís un par de minutos más? Un par de minutos. ¿Sí? ¿No puedes decir, sí? ¿Duro sí? ¿Sí? ¿Entiendes después? ¿Entonces no te dicen, no? Si no es una más dura. Sí, ok. ¿Va, va, va, un par de minutos? Dice para mi cabrón, ¿vos no te llegan un pedo interesante, importante, que no está aplicando ahora aquí? ¿Va, va, va? ¡Va, va! ¿Va, va, va? ¿Va, va, va? Pero no tenemos que comprender, ¿no? ¿Va, va, va? Voy a explicar otro, ¿no? ¿Ok? Cuatro. ¿Cómo que el principio no está marcado en el tiempo? Nunca nos puede decir que el principio no está aplicable más. Es decir, el principio está trascendental. Es aplicar en el tiempo, en el lugar y en la persona. ¿No puede salir un poco de vista? No, ¿a, me sí? No, ¿a quién votaron, hermano? No. Es aplicable en el botán, pero es el principio. ¿Ok? Otra palabra. Ahora con una aplicación particular. No está expresando el principio, más el coque. El coque está trascendental. ¿Ok? Está caducando. De manera que está raciando. Originalmente, ahora el mestre busca pasar con esta aplicación en la situación actual. Es algo que se llama systematic theology. Con esta aplicación en el tiempo. Y para Abraham, con esta aplicación en el tiempo. Y para Ami. ¿No se compreende? Entonces, no es el extremo. Brúas, explica. Coro Bates. Brúyquens. ¿Ok? Sumamente importante. ¿Ok? No se acuerda. Ejemplo. Sin embargo. Hopi de nuestra paz. El principio por alto. Y sigue aplicar el consejo. ¿Va? Mira. Hoy bien. Nos pasa el principio por alto. Sigue aplicar el consejo. Pero no está aplicable más. ¿Ok? Ejemplo. Queda sin baicine. Pero bata waga. Toc. Echó en la casa. También. No baicine. Baya waga. Un pelicula de Jesús. Para sombra. El principio. Tiene la mente limpia. Ahora. Queda sin baicine. Pero babay. Xuxa la mente. Na casa. Toc. O cuyquens. También. No baicine. Tiene. ¿No se compreende? El consejo. No baicine. Pero quigote. El principio. Sutras. ¿Eh? El principio. Toc. La. Bo. Bo. Mac. Cos. Mal. El ambiente. También. Es verdad. Importante. ¿No se compreende? Si el ambiente. En el cine. Está malo. Anto. El coco. Pero. Está malo. No baicine. Pero si el coco. Pero. Está malo. Está malo. Anto. El ambiente. Está malo. Vaicine. Va. Bonzi. A mí siempre. No leen en bala. No es seguro. A mí no no va. Pero. 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 Aplicando. Un. Consejo. Cuaca. Duca. Ok. Ah. Programa. Anticristiana. Casi. Bate. V. Internet. Né. Ese. De la cual. De violar. E. Principe. O. Patras. Di. Consejo. Ok. Anto. Mita. Becque. Un. Machado. Famoso. I. Saki. Te. Son. Me. Pedi. Bu. Tempo. Pa. Mi. Pas. Passe. Bate. Pes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Nuestra vida toca un timar. ¿Cómo están las personas aquí? ¿Descente o indescente? ¿Descente? ¿Cuál es el cuadinando que te prefieras para subir el pulpito? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Nos vamos a decir, mira, algún día está quieto así, subiendo la zona real, subiendo los links. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Va a violar el principio? ¿Qué es el principio? Decencia. Es el principio que está aplicando en tu tiempo, en tu lugar y en tu persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que importa que te viste? ¿Basta? Está descente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estáis? ¿Hay algo decente? Simple y apropiado. mi hermano, no es como ejemplo pero no se va a ir back en la parte de la forma de salud ¿cuál es algo bueno? si es un principio si es una aplicación que pasa su tiempo que no está aplicable más pide Dios sabiduría para que se aplique de forma correcta también tiene que discutir con ti mira ahora Dios guarda el sábado y no adunamos guardando con notas solamente no tra y no explica como aplicar el principio dentro de los detalles ahora el judío no hay problema no es el sábado un carga pide Dios sabiduría dice el Señor mostrame como me porta un vegetariano balanza y salud ok me espera que y parte que ahora se hable de gran bendición con la humanidad y luego otro día nos va volver a compartir mensaje que nos crece espiritualmente si 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 no no esta esta va por el placer wac vas y usted pide señor y da borde en placer con romana dios venison a room animal arriba de jesus no está ya madrugas primeramente tanque pa y partenosa de cb a web interesante tanque pastor también para su disponibilidad cuando nos da llama pastor dan que reparte aquí y de nos parte del departamento de salud a menos que era un obsequio chiquito y potrete bien que ahora a mi subido de poter que se da principio amén amén tanquí opi opi danqui y después de la oración de cantica temer y para nosotros sale nuestra reza eterno señor nos temamos danquipa y parte aquí que te dice tanto importancia por nos y nuestra petición diosco o espíritu santo porque ya no estamos por esta persona en balanza dentro sentido de palabra está con los cada un mientras no está en práctica es aquí en antambi y está con nos durante la corrida nos poca y nos polanda pero señor dios nos queda como mantener nuestra agradecimiento para trucos de nombre de sus y que entregar mi corazón a dios y 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